El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Pusto, reportó en las últimas horas la captura de alias Steven, a quien se le halló en su poder 90 dosis de marihuana que llevaba camuflada. Gracias a los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte, en la vía Cisneros-Puerto Berrío, sector del peaje, se logra la captura de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Después de un exhaustivo control, se logra identificar que en la motocicleta venían camufladas un total de 80 dosis de marihuana que venían camufladas debajo del sillín. En el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, la policía capturó en Francia a un hombre con dos armas de fuego. Se logra la captura en el barrio del Progreso de un sujeto a quien se le hallan en su poder dos armas de fuego. La primera, un arma de fuego tipo pistola, calibre 7.65, con varios cartuchos para el mismo y asimismo una escopeta calibre 16 con dos cartuchos para el mismo. Y finalmente el oficial indicó que también fue capturado alias John a quien se les indica de acceder carnalmente a un menor de edad en Barranca Bermeja. Se había llevado una menor de edad de 13 años del municipio de Sabana de Torres. Inicia el proceso con una denuncia por parte de los padres de la menor. Durante el proceso, esta menor de edad queda en embarazo. En este momento hay un niño menor de dos años de edad. Después de esta investigación se logra una captura importante en cuanto al tema de delitos sexuales. Estos son los resultados entregados a la redacción de las noticias en las últimas horas por las autoridades de policía.